En un vehículo de transporte público, aparentemente se transportaba un balón de gas helio que terminó explotando y por supuesto acabando con la vía, de una joven de apenas 26 años de edad, identificada como Jenny Kispe Ochoa. Una minivan en la que iba ahí al interior se iba un tanque, estaba transportándose por la avenida Naranjal y estamos hablando de la Lima Norte, en este caso del distrito de Los Olivos. El vehículo se encontraba detenido en un semáforo cuando se dio la tragedia. La policía ayudó al interior de la minivan productos de piñatería, quizá para eso, para que se utilicen muchos globos, esto es el gas helio. Llevaron al conductor a la comisaría de independencia, la idea es que van a investigar y determinar responsabilidades y sobre todo las causas de la tragedia. Juan Carlos Kispe, que es el padre de Jenny Kispe, indicó que el balón de helio que estalló pertenecía a otro pasajero y no a su hija. Escuchen. Lo que pido es nada más que se esclarezcan los hechos, porque lo que no me explico es de dónde, cómo y quién transportaba ese balón de helio, y la irresponsabilidad que existe o que ha existido al transportar ese balón de gas. Al principio se pensaba que era el balón del tanque del vehículo, pero lo cual ya se constató de que no era el tanque del gas del vehículo, era un tanque de helio que estaba al interior del vehículo, en el cual mi hija, sin darse cuenta, se acomodó ahí en la parte posterior, en el trayecto me supongo que el carro vino sacudiéndose y todo eso, el cual originó a que se inflame más, y en este explota el gas y lamentablemente la peor parte la llevó mi hija. La pregunta es cómo llevas, en qué condiciones, cumpliendo qué protocolos, ninguno. Está transportando una sustancia, está transportando en este caso un gas altamente inflamable que termina detonando, estallando, deflagrando, y originando esta muerte lamentable de una chica tan joven que le faltaba un año para acabar la carrera. Estaba terminando el octavo ciclo, ciclo académico que se termina justamente ahora, hacia julio, principio de agosto en algunas universidades, pero la mayoría de ellas antes de fiestas patrias. Y le quedaba luego el siguiente ciclo de final de año y el siguiente para principio del próximo año ya hubiésemos tenido una ingeniera industrial. Estos sueños y este futuro se ven cortados lamentablemente por esta situación, que vuelvo a insistir, tiene que ver con nuestra cultura. Parece que fuese un deporte nuestro, el aprovecharse, el hacerse el pepe el vivo. Oye, para llevar un balón de este gas, un tanque de este gas, tienes que hacer esto, esto. No, pero ¿para qué le meto en mi combi y me voy? Le meto en mi combi y me voy. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que está ahí y se muere. El conductor no le pasó prácticamente nada. Está en la comisaría respondiendo. Una niña, bueno, una joven de 26 años, sin vida para dolor, por supuesto, de toda la familia.